bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunst art donde aprendes a dibujar ultra chido y así es amigos el día de hoy tenemos el dibujo de ultra red de among us este sacado por john falls la verdad es que felicidad está sacando muy muy pero muy buenos impostores lo felicito y bueno amigos vamos a empezar con este dibujo va a ser algo muy parecido a lo que hicimos con el primer impostor red lo vamos a hacer de la misma forma pero al final lo vamos a cambiar un poco nada más vamos a hacer la zona así como electrónica robotizada que es lo que va a cambiar un poco entonces vamos a comenzar con el cristal que lo vamos a hacer más o menos a esta altura ok ya estando basados en el cristal ahora sí comenzamos a darle forma a todo red igual que lo hicimos de la forma anterior así que vamos a trazarlo y y y y y listo amigos así de fácil ya lo tenemos trazado ahora viene el siguiente paso que es convertirlo en ultra red lo primero que vamos a hacer es dividir esta zona lo hacemos de una manera arqueada trazamos nuevamente aquí que es la zona donde va color rojo con un pequeño signo de más ahora toda esta parte pues va a ir ya así como electrónica toda esta parte de abajo también únicamente vamos a dividir aquí dividimos también esta sección de aquí estoy un poco perdido dividimos más o menos por aquí aquí va un poquito más de hueso salido ahí está ahí tenemos ya la división que esto también va de manera electrónica dividimos esta sección y también vamos a partir la parte de la pierna ahora una vez que ya tenemos esto vamos a marcar a delinear nuestro dibujo listo amigos una vez que ya tenemos el delineado ahora vamos a borrar todo el sobranero de la pierna y la la parte de la pierna ahora vamos a empezar a pintar el dibujo lo primero que vamos a utilizar es el color mora para las zonas oscuras y después el rojo una vez que aplicamos el color mora ahora nos vamos con el rojo incluyendo también por encima del color mora ahora vamos a pintar las zonas que van en color azul marino con el mismo azul marino vamos a pintar las zonas más claras pero haciéndolo muy suave las zonas que pintamos más claras ahora las vamos a pintar con el gris frío pero ahora sí marcando muy bien ahora vamos a pintar las otras zonas azules que son los huesos y esto lo vamos a hacer con el turquesa para las zonas más oscuras y el azul caribe para las zonas más claras ahora amigos vamos a la zona del cristal para esto estaré utilizando el azul frío azul caribe y un poco de blanco también pintaremos la zona de aquí en color rojo también esta zona la pintaremos en color gris ahora vamos a hacerle un poco de sombra a los dientes con el color arena listo amigos ahora vamos a pintar la zona electrónica y para esto voy a utilizar el verde jungla para hacer todos los trazos así que vamos a hacer bastantes líneas y listo amigos ahora la zona que nos resta la vamos a pintar la y誰's mostrot圖 y lime y carica listo amigos ahora la zona que nos resta la tarea se nos va a pantry la misma yной y carica a pintar con el color gris claro, pero vamos a hacer también sombras, así que vamos a pintar presionando muy bien con el color gris claro y lo que resta lo haremos pero muy suave. Y listo amigos una vez que ya tenemos todo el coloreado vamos a hacer nuevamente el delineado. Ahora amigos viene un paso también importante que no lo podemos dejar pasar y es hacer varios puntos que son ya sea remaches o tornillos y listo mis amigos así es como hemos terminado el épico dibujo de ultra red de among us la verdad que quedó bastante chido muy épico si quieren que haga más dibujos de ultra como es ultra iván o otros que hay por ahí pues pónganlo abajo en los comentarios apoyen con todo este vídeo de esta manera sabré que les están gustando y traeré más dibujos épicos como éste amigos no olviden suscribirse al canal si ya está suscrito pues activa la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima con otro vídeo ultra chido 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 chido